Vale, estoy grabando este pequeño vídeo porque estoy ahora mismo en streaming y muchísima gente se ha sorprendido de lo que he comentado, y es que ahora mismo en Arena me ha salido una cuenta fraudulenta, ¿vale? Que se llama Muchísimas As, A-A-A-A-A-A, mira se ve aquí, A-A-A-A, ¿vale? Y tiene un mazo rotísimo en Arena, ¿vale? ¿Cómo lo hacen estas cuentas? ¿Por qué son cuentas fraudulentas? Bueno, Zeddy tiene un montonazo de vídeos, podéis poner Zen y Hearthstone, Zen y Hearthstone Arena Bots, y hay muchísimos vídeos en los que te lo explican, básicamente. Pero lo que hacen son cuentas completamente nuevas, mediante bots hay gente, hay algunos vendedores que crean cuentas totalmente nuevas, y con una cuenta totalmente nueva una de las opciones que tienes es poder echarte una Arena gratuita, porque es una cuenta totalmente nueva, ¿vale? Entonces lo que hacen es echan el draft de Arena, tú haces la elección de cartas en Arena, y si el mazo sale muy fuerte, muy roto, esa cuenta de Arena es bastante tocha, es lo que creo que se llama un Power Draft, y es una cuenta de Arena que muy probablemente vaya a sacar una muy buena cantidad de victorias, 10, 11, 12 victorias fácilmente. Por ejemplo, un Demon Hunter, ya sabéis que en Arena pueden las cartas ser duplicadas, 3, 4, 5 copias de lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un Demon Hunter con 8 o 10 cartas de reliquias, cualquier clase de excavar, pues con 15 cartas de excavar, por ejemplo, ¿no? Un mazo Highlander con todas las cartas Highlander, cosa así. Hace un momento me he enfrentado a un Brujo Lodo que me ha llegado a sacar 3 cosas de los del Lodo de Embestir, el 7 de Maná, y en general que el nivel de las cartas medias es muy fuerte, ¿vale? Por pura prueba y error, por puro de a base de crearse cuentas totalmente nuevas, acaban consiguiendo crear una cuenta bastante rota. Y luego, la gente que hace eso, lo que hace es meterse en páginas webs en las que se ofrecen esas cuentas. Fijaos, tengo este draft, lo vendo por X dinero, y diferentes jugadores, sobre todo en China, esta práctica era muy común, no sé si en Rusia también, pues básicamente los compran. Y luego, esos creadores de contenido chinos, principalmente, en sus vídeos o sus streaming, en sus propias plataformas de streaming que tienen en China, pues básicamente hacen ese abuso de cuentas totalmente rotillas, ¿vale? Por ejemplo, nicks aquí, nicks en los que podemos ver que son de cuentas que no tienen mucho sentido. Una persona que se crea una cuenta con este nick no tiene nada de sentido, básicamente. Luego, en el rango 1 de este servidor tenemos, bueno, es que antes estaba chino, en fin, que ponía CN China y tal. En fin, que básicamente también, este problema ya sucedía de antes. Mira aquí, CN Cutie. Estas tres cuentas, ¿por qué tres personas se llaman CN Cutie Cutie Cutie? Y la probable sospecha es que sean cuentas de estas que están hechas de esa forma, y ya una vez que tienes varias arenas bastante rotillas, pues entonces ya te dedicas a sacar rangos altos, ¿no? En fin, que básicamente es una práctica que no es el objetivo de la arena, porque el objetivo es que tú tengas una cuenta con la que juegues continuamente, y no una cuenta de usar y tirar a ver si salondrás fuerte, y lo vendes la cuenta. Entonces, es una práctica fraudulenta, que Blizzard ya es consciente de ello, al parecer ha hecho varias medidas, pero aún así no se consigue solucionar, ¿de acuerdo? Y lo de los bots es un problema bastante serio, y encima de todo, pues eso. En China se la sudan, son muy pragmáticos ellos en general, entonces, digamos que la moralidad de decir, no, es que rompe la finalidad del juego, de divertirse y todo eso, a ellos se la sudan cien cojones muy fuertemente. Y además, también hay ciertos problemas ahora con estándar, ya que como banearon, nerfearon la experiencia que pillabas en formato de mercenarios, ahora muchísima gente que le gustaba farmear experiencia gratis, se mete en estándar con un mazo totalmente gratuito de caballero de la muerte profano, tres runas de profano, un mazo que es bastante malo. Entonces, si había enfrentado en estándar muchas veces a un deca profano, que además jugaba mal, era un bot, ¿vale? Aparte están los bots de Blizzard, pero son en rangos bajos y juegan de una manera más intuitiva, pero en todos los rangos, si os enfrentáis a deca profano 3, es bastante típico. De hecho, en Vicious Syndicate está el tema de que se puede ver la popularidad del mazo, pese a que es uno de los peores mazos del meta, que la cantidad de gente que juega al mazo no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? A ver dónde está, mira, Plague DK, 6,75. Yo en rango alto de leyenda y en diamante no me lo encuentro nada, pero un 6,75% de las personas juegan Plague Death Knight, cuando es literalmente el peor mazo de todo el metajuego. Un Holy Agro Death Knight, aquí lo tenéis. No, Plague Death Knight, no, perdón, me he confundido, Plague es el otro. Aquí está, un Holy Agro Death Knight, 6,37. Un mazo que es malísimo, pero como se puede hacer totalmente gratuito, los boteros lo utilizan. Entonces hay un montón de problemas con el tema de los bots, que afectan tanto a Standard como a Construido, en Salvaje también, con el tema de Chamán Par, en lo más típico, Chamán Par o Pícaro Piratas. Y bueno, pues es bastante vergonzoso, ¿no? Que suceda eso. A priori, parece que es inofensivo que te toque una persona que sea un bot, porque a la acabas ganando, pero la idea es que tú te metes a Heston para jugar contra una persona real. Y luego, claro, los Power Draft estos de arena, gente que te enfrentas a arenas rotas, sí que literalmente te arruina la experiencia. Y esto a cualquier streamer que sea habitual de arenas, tipo Redbear o Ibadino, le podéis preguntar y hablar sobre este tema, que os lo comentarán con más detalle que lo que os comento yo de todo esto.